hola chicos vamos a leer este libro que se llama el oficial baco y gloria puede mirar la portada y más o menos darse cuenta de que se va a tratar si es verdad se va a tratar de un policía y aquí hay unos niños verdad porque el policía está hablando con los niños que estarán mirando los niños bueno vamos a leer el libro para saber de qué se trata de los voy a leer en las imágenes para que lo vayan entendiendo qué es lo que sepa qué es lo que pasa ya está el oficial baco que está escribiendo notas porque saben que el oficial baco también recibe muchas notas de ayuda necesitamos ayuda aquí necesitamos ayuda allá y entonces el oficial poco va a ayudar a la gente en este caso bueno él va a dar pláticas para decirle a la gente cómo estar seguros porque los oficiales nos ayudan a estar seguros ustedes han visto que tenemos a mucho apoyo de los oficiales para nuestra seguridad miren aquí el oficial en uno de sus enseñanzas es de que nunca te pares en una silla de ruedas porque crees sí porque pueden pasar muchos accidentes entonces el oficial va a la escuela y da unas pláticas pues mirar ahí que está platicando pero miren cómo están los niños cuando va el oficial a platicar si casi no están poniendo atención unos duermen otros escriben y no están poniendo atención están jugando y el oficial pues no puede dar su mensaje ahora se queda pensando el oficial que haré si estos niños no ponen atención miren unos tienen sus 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 agujetas atadas unos con otros otros están tirando libros en en la escalera y mira esta maestra que está usando la silla que no es segura y bueno sucediendo muchísimos accidentes en la escuela entonces no puede ayudar y se siente frustrado y está pensando que tengo que hacer para ayudar ¿cierto? y entonces aquí está el oficial que pues le dieron un ayudante ¿quién crees que es el ayudante? muy bien es el perrito y el perrito se llama Gloria ¿has visto tú que algunos oficiales tienen sus ayudantes que son perros? pues si en esta ocasión ella es una perrita y se llama Gloria y entonces el oficial le da órdenes a Gloria y ella obedece entonces es un muy muy buen ayudante porque obedece al oficial el día de la plática a la escuela entonces aquí están todos los niños sentados y el oficial está diciendo bueno uno de los tips es que nunca te debes de dejar las agujetas sueltas ¿por qué crees que no te debes dejar las agujetas sueltas? es verdad porque pues te puedes caer tú mismo te puedes tropezar o te pueden pisar las agujetas y te caes muy bien y entonces Gloria le está apoyando sí es verdad ese es el tip número uno y todos los niños están mirando a Gloria y el oficial voltea a ver a ver también si estaba poniendo atención Gloria y ella estaba poniendo atención entonces el siguiente tip número dos es que siempre tienes que limpiar donde hay algo tirado como cuando se nos tira refresco cuando se nos tira a una cáscara de plátano hay que limpiar porque si no a alguien se puede resbalar ese es el tip número dos mira el oficial está enseñando y Gloria está haciendo otras cosas ¿qué estarán haciendo los niños? ¿por qué están los niños así? ¿estarán diciendo uh qué buen tip número dos nos enseñó el oficial? o están diciendo wow mira cómo hace Gloria ¿tú qué piensas? bueno y entonces el oficial voltea a ver y Gloria está sentadita como si nada el tip número tres creo que va a decir el oficial ¿verdad? nunca dejes cosas donde tú te sientas como por ejemplo nunca dejes una tachuela o nunca dejes algo que te puede lastimar o puede manchar tu ropa ¿verdad? entonces ese es el tip número tres pero mira él está diciendo los tips los niños que están haciendo están mirando a Gloria que hace ciertas cosas unos trucos en el aire ¿verdad? mmm y el oficial está feliz ¿por qué crees que está feliz el oficial? ¿por qué? porque los niños le pusieron mucha atención ajá pues sí él piensa que le pusieron mucha atención ¿tú qué piensas? ¿que sí le pusieron atención? mmm vamos a ver qué es lo que pasa cuando estaba en su oficina el oficial recibió muchas muchas notas diciéndole muchísimas gracias por venir a nuestra escuela ¡uh! Gloria es excelente y tenía las tenía la foto de Gloria en todas las notas ¿ya viste? la gente estaba muy contenta de que el oficial fuera con Gloria a las escuelas lo querían ver entonces muchos muchos directores miren aquí están llamando al oficial oiga puede venir a mi escuela también que los niños necesitan aprender unos tips de seguridad por favor oficial por favor venga a mi escuela y todos le están llamando para que vaya ¡uy! está súper contento porque él piensa que es un súper policía mira puedes mirar su cara de gusto mira su cara de gusto que está ahí mmm Gloria también lo está mirando excelente y así va ahí va el oficial Bucco va a otras escuelas y están poniendo atención los niños ya te das cuenta ya no están como al principio mira cómo estaban al principio los niños cuando hablaba el oficial Bucco mira cómo estaban aquí no están poniendo atención y no seguían las reglas de seguridad pero aquí mira cómo están están súper atentos súper atentos y aquí pues le aplauden mucho pero pero Gloria sigue haciendo sus trucos ya te das cuenta entonces estaba feliz de tener a Gloria y todos los niños seguían al oficial Bucco porque porque pues querían ver a Gloria y él estaba súper súper contento de tener un ayudante pero ¿qué crees? no sabía todos los trucos que Gloria hacía cuando él estaba hablando él pensaba que todo lo que decía estaba súper bien un día el oficial tuvo que ir a dar una plática a muchos pero muchísimos niños casi fue en un auditorio muy grande y hasta las cámaras de televisión puedes mirar ahí las cámaras de televisión mira cómo están ahí las cámaras grabando y todo y el oficial seguía dando sus tips de seguridad y en este caso le estaba diciendo cuidado con los cordones de los electrónicos ¿verdad? porque nos podemos electrocutar nos puede pasar un accidente cuando tenemos los cables y Gloria pues mira cómo se pone ¿no? entonces se pone media chistosa todo mundo está feliz le dicen bravo, bravo y el oficial piensa oh de nada muchas gracias por todos sus apoyos y aplausos y ahí está el oficial ¿cierto? entonces aquí está el oficial mirando la tele una tarde y se estaba mirando en la televisión él estaba pasando en la televisión pero ya estaba en su casa comiendo sus palomitas se estaba mirando a sí mismo al día siguiente pues había una directora que estaba muy muy interesada en que fuera a su escuela a dar una plática y le dijo por favor ¿puedes venir? y le dijo no es que a mí no me ponen atención nada más ponen atención a Gloria porque aquí miro cómo estaban poniendo atención a Gloria ¿verdad? que ya vimos de que Gloria hace tantos trucos que los niños le ponen atención al perrito entonces dijo no ya me di cuenta que ponen atención a Gloria y no a mí ya no voy bueno mándenos a Gloria nada más cuando fue Gloria solamente a las escuelas pues Gloria no sabía hablar y necesitaba ¿a quién crees? al policía para que le enseñara para que Gloria demostrara los trucos que el oficial estaba diciendo que podrían pasar con los tips miren otra vez los niños ya no están poniendo atención y hubieron tantos accidentes porque no podían poner atención y no había nadie que les recordara las reglas entonces todos los estudiantes le escribieron cartas y le dijeron mira todos los accidentes que están pasando en nuestra escuela por favor regresa y regresa a la escuela porque te necesitamos y entonces el oficial agarró a Gloria y dijo oh nosotros somos un equipo Gloria a mí me necesitan y yo te necesito y tú me necesitas ¿cierto? y entonces desde entonces fueron un equipo perfecto para el trabajo de la seguridad en las escuelas y desde entonces los niños seguían con mucha mucha seguridad en las escuelas y les decía en los tips ah tienen que estar con sus compañeros no los dejen no se salgan de la fila no se salgan de la clase y Gloria dijo no voy a dejar al oficial Bocco y también él dijo yo no voy a dejar a Gloria porque de eso se trata ser un equipo muy bien entonces espero que te haya gustado y este texto es para el examen del día de hoy vamos a identificar cuál es el problema y cuál es la solución que se presenta en este cuento espero que te haya gustado que te haya gustado